¡Suscríbete al canal! Y adquirieron el compromiso de quedarse con nosotros para cerrar esta entrega del regalo del fin de semana. Ya en el centro del escenario para seguir contagiándonos con este género y poner a bailar a toda Venezuela, tambor urbano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tambor Urbano! ¡Qué manera de decir hasta luego del programa Don Juan y Silva! Bienvenido siempre. Gracias. Las puertas de este estudio siempre permanecerán abiertas para recibirlos, celebrar sus éxitos y bailar. Poner a bailar a toda Venezuela, como sé que les encanta. Nos vemos en nuestro 34 aniversario, ahora en noviembre. Para celebrarlo en el imbatible del sábado. Y ahí nos van a tener a Henry, a José Andrés, vente para acá. Acompáñenme, acompáñenme. Aquí vengo maestro, estaba disfrutando en el rincón social de la buena música del tambor urbano. Y leyendo todos sus comentarios, lamentablemente llegamos al final del programa. Pero quiero agradecerles por posicionar nuestra etiqueta sábado y matrimonio de la semana más. Entonces hay que celebrarlo. Y por supuesto invitarlos a que sigan haciendo sus comentarios durante la semana. Que el próximo fin de semana los estaremos leyendo. Mira, bailaste hasta más no poder hoy. También, se va con la suela floja. Ahí está, pero ahí la llevo. No, y eso que comimos y comimos, pero eso ya bajó. Ya bajó. Pero lo que no ha bajado es la música, porque sigue. No, ni la emoción. Seguimos disfrutando con mucha emoción de otro gran éxito de tambor urbano. No sin antes certificar junto a todos ustedes que tambor urbano es una agrupación sensacional. ¡No vamos! ¡No vamos! ¿Viste, Calvarro? Nos vamos, Venezuela. La cita es el próximo sábado. No olviden que verdaderamente es afortunado aquel que cree en Dios. Nosotros somos doblemente afortunados porque creemos en Dios y creemos en este país que baila y disfruta al ritmo de tambor urbano. ¡Nos vemos el próximo sábado! ¡Nos vemos el próximo sábado! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!